Música ¿Cómo la ves a Caro? ¿Conociste a Pepa? Todavía no. ¿Gusta? No la conocí todavía. Por foto la vi. Va, si le hace bien a ella, ¿viste? Muchas cosas porque hoy soy una mamá sola que tengo que sostener muchas cosas. ¿Cómo pasa por vos? Por siempre. ¿Economía, sí? Por supuesto. Sin duda es la estrella de MdQ y sigue estando presente. De hecho, en el teatro tiene un homenaje, no de golpe bajo, sino como a ella le gustaba. Música En Córdoba ya debutamos con Halloween, que fue un suceso increíble, más de 30.000 espectadores. Ahora empieza una mágica Navidad también allá en Córdoba, que también ya tiene más de 12.000 espectadores vendidos. Acá en Buenos Aires hay más de 10.000 espectadores vendidos. Te separaste, se viene la fiesta, remueve todo porque uno empieza a hacer balances también. Estoy bien. O sea, sí, obvio, será una Navidad típica. A vos, mis hijos, como nadie. Trabajé todo el trabajo. El serrote, p***a. ¿Tú se entendés que entre los dos podríamos ser lo que siempre quisimos sin que nadie nos lo confíe? Astronauta. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Implacables, edición de sábado, el programa más completo sobre el mundo del espectáculo y con el mejor equipo de la televisión mundial. Con el estilo de Fabián Araujo. Con las certezas de Nayara Vecchio. Con la audacia de Santiago Ribarroy. Con la seguridad de Gustavo Méndez. Y con todos ustedes, el brillo y el glamour de la conductora más internacional de la televisión argentina, Susana Roca Salvo. ¡Bienvenido a eso! ¡Hola, hola! ¿Cómo vinimos? ¿Cómo le vamos? Muy buenas. Buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos un sábado que no les cuento. Las corridas que hemos tenido hoy porque se nos cambió prácticamente el programa con lamentables noticias. Sí, horrible. Así que hay que decirle bienvenido, Santiago, querido. Gracias por invitarme. Llegó el momento que íbamos a encontrarnos un día juntos en la pantalla. Bueno. Se complicó. Se complicó todo. El tema Wanda y ahora, esta madrugada, un escándalo terrible en los Estados Unidos entre Victoria Banucci y su ex o marido, Matías Garfunkel. Así que realmente, pero es de una agresividad. Las dos cosas, ¿eh? Sí, 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 sí. Las dos cosas, los dos temas. Sí. Sobre todo, bueno, mucho más porque hay una violencia y hasta creo que también física en el caso Banucci y Garfunkel. Feo, 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 feo. Bueno, vamos a arrancar. Nos sentamos, que esperate que me olvidé quién era en la primera nota. Los hermanos. Los hermanos. Los hermanitos que los quiero tanto. MDQ. No están en tele, pero van a estar en teatro en Mar del Plata. En La Feliz. Así que allá vamos con los hermanitos Weimbau. Vamos. Espeño Colini, ¿cómo va? Es súper, re contentos. Acá en el lanzamiento de la temporada de Mar del Plata de verano, vamos a hacer teatro una vez más. No nos rajaron y estamos felices haciendo esto. Y en tus pagos, además. Sí, nos sentimos, no como en casa, estamos en casa. No, es una alegría enorme realmente estar de anfitriones y presentando todo lo que son los elencos que van a venir a Mar del Plata, que son las estrellas. Nosotros estamos ahí medio de ladris, pero bueno. Estamos como, los hermanos cuesta, él cuesta creerle y a mí cobrarme. Así que tenemos nuevo apellido. ¿Cómo ven a sus compañeros la competencia? La verdad que, como decía recién, es un honor para nosotros estar en el mismo escenario. Estamos compartiendo con Moria Kazan, con las mejores estrellas, con Miguel Ángel Rodríguez, todos los elencos que van a ir a Mar del Plata. Es como un montón, es un montón. Pero estamos fascinados, estamos muy contentos. Hicimos la temporada pasada, que fue un éxito. La relación más que unida, como siempre, me imagino. Somos de una familia muy unida, de una familia muy grande. Siete hermanos, absolutamente todos unidos siempre. Creo que fue el gran logro de nuestros padres, de nuestra mamá Herminia, que siempre participó en MDQ. La estrella de MDQ. La estrella, sin duda la estrella de MDQ. Y sigue estando presente. De hecho, en el teatro tiene un homenaje, no de golpe bajo, sino como a ella le gustaba. Como que a estos dos giles los tengo de hijos. ¿En sus familias va a haber un legado acá? Ya hay un legado. Cada vez que hacemos función está toda la familia mirando, encantados. Y bueno, sí, fascinados, les encanta lo que hacemos. Les dejamos que todo gire naturalmente, que fluya, que si ellos quieren y les gusta. Pero sí, están todos ahí esperando para hacer rucharnos el piso para rajar. Un poco como padres, realmente es como que tal vez uno no siente el miedo en carne propia. Pero las cosas que hacemos generalmente son de mucho riesgo. Y mucha gente intentando hacer lo que hacemos nosotros, también perdió la vida o tuvo accidentes. Pero como padres tenés siempre ese resquemor de que no elijan esto, que no elijan esto. Pero van a elegir lo que quieran y que sean felices es lo más importante. Gracias chicos, toda la mera en la temporada. Gracias a ustedes, nos vemos, muchas gracias. ¡Chau! Bueno, muy bien, muy su estilo. Muy su estilo, muy su estilo. Bueno, va a ser un placer verlo, ya que no los podemos ver en la tele. Claro. Porque eran muy divertidos. Muchas temporadas, ellos hicieron todo un estilo muy personal, muy creativo, muy gracioso los dos. Y finalmente le incorporaron a la mamá, a Arminia, que fue súper protagonista, claro. Siempre iba a un horario a la noche tarde y uno dejaba de dormir para ver todas las locuras y las cosas que hacían. También hicieron un programa de juegos, me acuerdo, en un predio gigante en Zona Norte, en Canal 13, sé que le iba muy bien en rating, pero ellos preferían, creo que ese año me contaron que estuvo cinco años Suar persiguiéndolo para que hagan ese programa. Lo hicieron un año y después no lo hicieron más y eso que le había ido bien. Y otra cosa, también ellos tienen su propio merchandising, que venden no solamente en Argentina, sino también en Uruguay, a Chile, tienen seguidores de todo el mundo. Entonces también es también que cuando no están en pantalla o en el teatro, tienen dividendos del merchandising que venden. Ellos hacen surf y tiene que ver con el clima de playa y la ropa que difunden. Y a su vez estuvieron haciendo stream en Mar del Plata, por eso también están en la comunicación. Se la rebuscan también. Aparte, todos los programas están cargados en YouTube. O sea, un día que estás aburrido y querés ver, te matás de risa, ves uno atrás del otro. Son desopilantes. A mí me encantaba cuando estaba la madre porque era más graciosa que ellos. Mucha química. Bueno, muy bien. Aparte, tuve el gusto y el placer de conocerla también. Nos vamos con Barbie Franco porque ayer fue el debut del espectáculo de Flavio Mendoza de Navidad, que les prometí que quiero verlo, pero el año pasado no pude. Este año lo voy a ver en esta semana. Y bueno, todas las mamás famosas llevaron a sus chiquitos. Y este es el caso de Barbie Franco que la encontramos operada de la vista. Hay una catarata de operaciones terrible. No de catarata, porque Florencia Peña también se operó de la vista. Sí. Bueno, vamos a escucharla. Dale. Barbie, ¿cómo va? Bien, me acabo de pegar los ojos, perdón por las gafas, pero bueno. Yo no te vi hoy. No, no. Tú solo te operás los ojos y venís al cine, Barbie, perdón. Bueno, las niñas querían venir. O sea, Moana, Moana. Dije, bueno, dale, vamos, sí, la llevo. No, igual me operé ayer, estoy bien. Hoy San Líber me dio el ok, así que estoy acá. Vamos a dormir una siesta. Sí, una siesta, me duermo. ¿Quién no se ha dormido en un cine o no? ¿Cómo viene el año laboral, Barbie? No, re bien. Bueno, ahora ya termina, terminamos la peña en diciembre, 29 de diciembre, hermoso. Y nada, ahí feliz con la peña de Morphe, súper contenta. El año que viene seguís con Contrato con Telefe, ¿cómo es? Y el año que viene veremos, vamos a ver qué pasa. El programa creo que sigue, así que veremos. Capaz sale algo ahí semanal, así que voy a ver qué pasa. ¿Y al verano te vas a punta con Fernando? ¿Qué van a hacer? A disfrutar la familia, ahora que voy a ser abuela, así que a disfrutar el de Sarita, de Burlando, no sé si tanto de Burlando, porque ahora me enteré que va a ser candidato a provincia, no sé cómo se dice. ¿Cómo te cayó esa noticia? No, yo lo venía escuchando, lo venía, la verdad que veía sus reuniones, los llamados, todo y nada, me consultó, nos consultó a todas las familias, las hijas y obviamente vamos a estar ahí apoyándolo en lo que él decida, lo que le haga feliz, así que vamos a estar ahí con él apoyándolo. No, me cayó bien, sigo bien. ¿Cómo la ves a Caro? ¿Conociste a Pepa? Todavía no. ¿Te gusta? No lo conocí todavía, por foto lo vi, es... Va, si le hace bien a ella, viste, es como... Es cosa que te cuenta, viste que en las amigas siempre decimos, che, no, pero esto no me gusta, esto sí. ¿El perfil te copó o no? Es fachero, está bien, sí, obvio. A ver, si le hace bien a ella y ella está tranquila, todo va a estar re bien como amiga, ¿no? No puedo más que opinar más que eso. ¿La ves feliz? Sí, ahí está chocha, está chocha en Tailandia, está feliz, la veo re bien, Anita está súper bien, Anita está con vos acá hoy, hasta con Sara todo el tiempo no se despegan ni por nada. Roberto, ¿qué te genera hoy? ¿Has hablado después? No sé. Ay, yo lo quiero mucho a Robert, me lo cruzo siempre tal vez en ballet, cuando voy a buscar a Ana o... No sé, ya viendo las campanas, porque ustedes solas saben, la gente que está íntima con ella, el motivo por el que se separaron ellos, lo seguís queriendo, lo bancás. Sí, lo sigo queriendo, a ver, cinco años estuvieron juntos, hay un amor en el medio por mi bebé, Anita, es como, viste, Fer, es como que compartimos cosas. Sí, obvio, lo sigo apreciando, sí, sí, obvio, ¿cómo que no? Gracias, Barbie. A ustedes. Bueno, muy bien, en la semana escuché una nota amoritán, realmente pareció muy ubicado, muy lógico, le preguntaron justamente si él estaba abierto al amor. Claro. Dijo, a mí no se me cruza en este momento... La idea. La idea de tener una nueva pareja, entonces le preguntaron por Pampita y él dijo, cada uno tiene sus tiempos. Sí, sí. Realmente me pareció una muy buena nota, muy ubicado, pero no solamente ubicado, sino que muy seguro de lo que son sus sentimientos, más allá que se diga que fue infiel, no fue fiel, no nos consta a nadie, eso es lo que se dice, no estoy ni de un lado ni del otro, reconozco que Carolina es una chica que no pierde tiempo en nada, ni en el trabajo, evidentemente ni en el amor, ni en nada, porque ella de un problema hace o un negocio o hace una solución. Fue una indirecta encubierta, crees, Susana, cuando él dice que él estaba sanando todavía y que Pampita es diferente, ella no tiene tiempo para el duelo, pero es persona como todos, claro, por eso, pero fue una indirecta, me parece. Una cosita como decir, a ver, no pasaron ni dos días y ya estás con otra oreja. Bueno, no lo piensa Moritán, lo pensamos todos, estamos afuera, ¿no? Y la mamá de Moritán lo pensó siempre. Una semana de duelo, que en la vida de Pampita es como los años de perro, ¿viste? Claro. Que un año, son como ocho, un año humano. Bueno, no, ella no se permitió duelar, lo hace siempre, yo creo que es más una postura para los medios, para el afuera, pero igual pienso, este tiro por elevación que hace Moritán es un poco cínico, digo, si él rompió el hogar, no cuidó a la pareja, digo, bueno, él está más listo quizá para el touch and go y no una relación, pero que él se ponga, me parece que debería llamarse a silencio. No creo nada del romance, lo dije ya, lo vuelvo a decir, de Pampita con Martín Pepa, no va a durar nada y creo que puede haber una segunda chance, no sé en qué momento, lo dijo la Piti y la numeróloga acá, se están llevando bastante bien, hablan, dijo a Piti y la numeróloga acá, que puede haber una revival entre Pampita y Roberto García Moritán. Y algo muy bueno de él también que es para respetar que lo convocó en sí Susana Jiménez para estar en su living después de ese famoso estúpido que fue un insulto innecesario de Susana, él no quiso ir, lo pensó y al final decidió no ir. Sí, dijo, lo agradeció, lo agradeció, es la misma nota que escuché yo. Muy buena la actitud. Es que es un placer, hubiera sido un placer estar con un semejante diva, pero él prefería seguir con su perfil bajo, sobre todo con este tema. Claro, bueno, retomando un poco lo que dijo Santi, Pampita lo dijo, dice, yo estuve la primera semana, no podía salir de la cama, después ya me levanté y seguí con mi vida. O sea, una receta estupenda, una semana y ya está. Se la ve muy delgada igual, creo que la procesión va por dentro porque se ve que ella confirmó que adelgazó porque a ella le impacta en el peso cuando se separa y que ya está bien, está comiendo. De hecho, en su viaje, que fue hermoso, donde se ve por las redes sociales, come y dice que lo está disfrutando, pero se ve que también hay un proceso que todavía lo está haciendo. Es una relación transición. Que ella siempre fue muy obsesiva con el trabajo, o sea, límite, pero que está por encima. Sí, muy exigente. Es como que está trabajando el triple de lo que ella ya trabajaba, que era muy exigente. Que no se separó. Es una manera, cada cual. Uno se pregunta, ¿no? Tanto rinde. Porque, viste, verla por la calle en siete casas de ropa. Mucho. Verla en una casa de diseños de muebles. Sí, sí, sí. Las cremas, las cosas. Es como que viste las cremas. Es como que viste las cosas. Bueno, el viaje este que ella hizo a Europa. Hace varios seguidos. La convoca una agencia de turismo, la contratan, y le venden el paquete con pampita incluida, ¿no? Sí. Este último fue un fracaso. El de Tailandia. No, no, no. El de Europa, el de París. Estuvo en París, en Londres, en Ibiza, sí. Después tiene el otro, que es el de la cadena de hoteles del Caribe, que ella es otra cosa. Ella es la representante y siempre va con grupos grandes. Y la marca chilena, no nos olvidemos que ahí sí le ponen un montón de dinero. Cuando cumplió 40, se llevó 40 amigas. 41 personas de canje ese hotel. Bueno, pero eso sí le debe rendir mucho, seguro. Es la mejor negociante, dicen todos, que siempre quiso negociar ella su contrato. Y para este último viaje a Tailandia, que también hay que ver la repercusión, si tiene o no la marca la recompensación, pero fue la que pidió el cachet más caro. Porque muchas van por ser representante de Pandora. Hay que decir que está Estefanía Demner, también fue Julieta Poggio, y fue Jimena Barón, que es la que más sobresalió en el viaje. Pero ella fue, junto con también Zaira Nara, las que más pidieron, pero a ella le dieron el cachet más alto. Lo que siempre ella quiso hacer es volver, porque tiene una espina de la conducción. Después de Pampita Online, no volvió a conducir. Tiene una muy importante oferta para el año que viene, para marzo, para conducir un programa diario. Hay que ver si lo puede hacer. Sí. Puede estar negociando. Pampita al streaming como conductora de un ciclo que, si no pueden que sean todos los días, tres veces por semana, en marzo. Ya te digo que no lo va a hacer. ¿A la mañana? ¿Tarde? No, no, a la tarde. A la tarde. Con todos sus compromisos laborales que tiene en este momento, ella no puede comprometerse. Fíjate cuando estuvo como jurado en el bailando, y que yo cada tanto se iba, no podía. Tiene muchos viajes. Tiene muchos viajes. No creo. Por eso están negociando. Y menos streaming. Escucha, buscan una figura para cuando ella no esté, que se pueda hacer cargo de programa, como hace, por ejemplo, Beto Cacela en Bondi, que no va casi todos los días. Ángel no está y ahora está de viaje. Para darle nombre al stream. Exactamente. Para darle renombre. O sea, porque ella quiere volver a la conducción, lo quiere hacer, me contaron. Le van a poner toda la plata que ella... Esto también me contaron. Esto es una bomba lo que estás diciendo. ¿Eh? Es una bomba todo esto que estás contando. Sí, sí, lo conté el miércoles cuando volví del viaje. Le van a poner mucho dinero con secciones en streaming. Va a ser como un programa de televisión para streaming con un panel muy importante. Hay que ver si lo hace por esto de que querían de lunes a viernes y si está en una etapa de negociación. La plata no es un problema. Sabemos que Pambita es cara. ¿El canal de stream se sabe? No, es un canal de streaming nuevo. Bueno, nos vamos otra vez al estreno de la obra de Flavio, que quiero decirla bien. ¿Dónde lo tengo? Una mágica navidad. Una mágica navidad. Ahí está. Una mágica navidad. Escucha, Doño. La obra se llama Una mágica navidad. O es igual o parecida a la del año pasado. Al circo, claro. Y en ese estreno estaba también María Fernanda Callejón con su hijita. Les contamos que fueron todos los famosos con sus hijitos. A mí me invitaron sola porque yo soy pequeñita. Dale, vamos. Fer, salida de cine. Sí, salida al cine con dos artistas acá. Mi hija Giovanna y su compañera Delfi, que son artistas ahí, ya están en OM con la Escuela de Arte de Cris. Este año me la convocó Cris, que agradezco. Y obviamente la invitó a estudiar en serio. Y bueno, ahí viste que Otro Mundo ya son artistas incipientes, digamos, en construcción. Y tiene una coach vocal, Bernie, que es una genia, de Bernie Studio. ¿Y cómo es ahí como directora? Hace poquito la vimos en su oficina. Y bueno, hasta no sabemos la parte de yo soy boana. ¿Qué te pasa cuando la ves así? Te da cosa que ya es adolescente un poco más. No, lloro. Además de que la acompaño, son tres horas. La verdad que tiene... La verdad que yo alucinaba una cosa de Otro Mundo, de ser Otro Mundo. Pero la verdad que ahí no hay maestros, hay guías. Así se les llama. Las van guiando en el fuerte de cada una. Ellos son artistas, no son... No tengo nada contra ellos. Youtuber, instagramers, de hecho yo soy un instagramer. Soy una generadora de contenido, además de ser actriz. Y gracias a Dios estoy filmando ahora una serie. Contame, contame de esa serie. Filmando una serie, se llama Viudas Negras. Mucho no puedo contar. Con Georgina, con... Las protagonistas son... Nina Pichot. Nina Pichot, Pilar Gamboa. ¿Quién te habla? La viuda. ¿Quién te habla? No, yo soy la jefa. Tanto Nopulos, está Velati. Guau, no, no. Minerva Casero. Minerva Casero. Hay chicas nuevas que son una bomba. Actualmente hablando, también un semillero importante. Tengo dos propuestas que estoy cerrando, no sé. ¿En verano? Hace un mes que estoy en tratativas para quedarme en Buenos Aires. Pero antes de ayer me llegó una propuesta para Mar del Plata. No te puedo contar nada más que eso. ¿Cómo definís hoy? ¿Qué es lo que pones en la balanza a la hora de elegir? Muchas cosas. Muchas cosas porque hoy soy una mamá sola. Que tengo que sostener muchas cosas. Todo pasa por vos. Siempre. ¿Economía, sí? Por supuesto. Por supuesto. Todo lo que se dice por ahí son todas mentiras. Pero no me hagas entrar en ese de... No te voy a preguntar por qué está la nena, claramente. No, y aparte porque tengo una cautelar y no puedo hablar. Susana lo sabe, los amo. ¡Mándale un beso a la SU! Susana, Susana Rocasalvo, que todas te vieron nacer. Pero mandale un beso. Besos, besos para todas. Chau. Gracias, muchas gracias. Es divina la nena. Giovanna. Qué grande que está Giovanna, ¿no? Claro, no sabés lo que era la pandemia. Sí. Me han hecho reír las dos con los videos que subía María Fernanda y la nena que se maquillaba a la par de la madre. La madre hacía el tutorial y cuando se hacía así, la chica ya estaba toda maquillada. Muy divina, divina. Bueno, les mando un abrazo a las dos. Bueno, muy bien. Una de acá, Libra de Arena, ¿no? Como es la vida, esta semana ha fallecido una de las pioneras en Cumbia, en Bailanda, Lía Cruset. Yo tuve el placer de trabajar mucho con ella. Trabajábamos en América, ella venía mucho en Mar del Plata. Siempre hacíamos fotos de fotógrafos, no existía el celular con fotos. Y claro, yo quedaba justo a la altura de su busto. Era tan grandota y con esos tacos. Y ella decía, vení, Susy. Vení, me abrazaba y yo me quedaba. Te envolvía. Era maravillosa. Aparte, siempre fue muy cálida y muy respetuosa. Sí. Sumamente respetuosa. Y hay una cuenta que los invito a que la sigan, que es en Instagram, que es arroba rumores. Sí. Era nuestro programa. Sí. Y se sube todo. Todo lo que pasó en rumores. Y el chico que lo sube, que ahí, perdón, se me fue el nombre, ha puesto una situación horrible que había salido en el programa. Habíamos tenido en vivo entre Karina, su hija y ella. O sea, estoy hablando del año 98, 99, 2000, 2001. Ahí, pero fue terrible. O sea, una pelea entre madre e hija histórica, ¿viste? Que no cesó nunca, lamentablemente, porque hasta ahora fue terrible. Y esa puja entre la hija y el marido de Lía, que ella estaba siempre en el medio, fue muy triste. Bueno, nos sorprendió su muerte, aunque sabíamos todos que estaba muy delicada, pero a los 72 años todavía se es muy joven y siempre se está a tiempo de recuperar de alguna dolencia. Pero, evidentemente, ella no pudo. Vamos al adiós a Lía Cruset. Murió Lía Cruset. Y ella fue una de las pioneras, ¿no? En romper con esa hegemonía masculina. Y así, voluptuosa, como se la veía, cantaba y movilizaba, obviamente, multitudes. Yo trabajé con ella. Morió Lía Cruset, mi querida Lía. Lía. Estaba muy bien cuidada, estaba internada ya hace un tiempo largo. Muy querida. ¿Qué importa esta última vez? El orgullo puede esperar. Pero me refiero en el piso donde sea y tómame. Ya la niña comenzó, hay que mover los pies, pero mire que llegó, la abuela está en los mes. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. Porque estaba ciega con tu amor, pero ella descubrí tus mentiras y aunque tú me llores hoy te digo adiós. Y le puse un candado a mi corazón. Ya nunca más entrarás a mi vida. Y le puse un candado a mi corazón. Para no sufrir ni llorar por tu amor. Y le puse un candado a mi corazón. En realidad, en los primeros años todos la conocíamos como la Tetamán. Hasta el día de hoy también. Sí, pero después con el tiempo su nombre y apellido fue teniendo más fuerza porque bueno, era tan voluptuosa, tan imponente. Era una mujer alta y con esos zapatos que se ponía tenía la altura de cualquier hombre. Bueno, de cualquier hombre no, de un hombre alto. Así que bueno, váyase a toda su familia, nuestro cariño, nuestro respeto y siempre Lía Cruset va a brillar en todos los escenarios. Es una de, como lo decía Carmencita, es una de las pioneras en toda esta música tropical. Lo que vos decís, Susana, de la relación con madre-hija, lo paradójico es que ella espera a la hija porque no estaba con ella para que la despidiese. Y será como una despedida, es lo que comentó la hija, que la madre esperó hacer con ella. Más allá de las rispideces que pudiesen tener en vida, siempre uno espera a su hijo para irse el último adiós. Por más mal que se ponga. Nos están llamando del móvil porque hoy tenemos un casamiento. Maribel, ¿nos escuchás? Hola Susi, buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo. La gente se sigue callando. Un gran día acá en el Sofitel Cardales porque Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe del gobierno porteño, junto a Milagros Maguín, van a dar el sí en unos instantes. Mirá. Acá, en el Sofitel Cardales, a unos 60 kilómetros de capital de Buenos Aires, me cuentan que la pareja está instalada acá desde ayer a la noche. Y a las 7 y cuarto, alrededor de las 19.15, la idea es que ellos ya den el sí. Recién están ingresando los invitados, así que es muy probable que eso se atrase un poquito porque llegaron apenas unas 10 personas, como mucho de los 350 que tienen que venir esta noche a acompañar a la pareja. Y recién entró Cris Morena. Cris Morena acaba de ingresar acá al predio, subió a la ventanilla, no hizo declaraciones. Pero bueno, se espera la llegada, llegó la custodia de Lilita Carrió, se espera la llegada de políticos, de empresarios, también amigos de la pareja. Ellos confirmaron su romance hace dos años en una entrevista con Luis Novaresio. Así que en estos dos años que cosecharon amor, amigos, dieron el sí en el registro civil el pasado miércoles, en el registro civil de Uruguay. Fue chiquitito eso, había 40 personas y dejaron acá todo para el fin de semana. Así que van a bailar, me estuvieron comentando que va a haber un show que es sorpresa. Y está circulando también una lista de regalos, una lista que es en dólares, que va desde los 50 dólares a los 300 dólares. Así que había bastante oferta. Y vamos a esperar acá la llegada de los invitados. Susi. Bien. Bueno, Maribel, muy lindo el lugar. Lo que pasa es que ahora se casan. La loma del peludo, hablemos un poquito pronto. Con un horario que la gente termina de almorzar y se tiene que poner un vestido, un traje. Que la quieren todas, ¿no? O sea, es lógico que ahí en Cardales, donde está el hotel, no puedan llegar a las 5 y media. Creo que hay un accidente también, ¿no? ¿Lo viste vos el accidente en Panamericana? Claro. No lo vimos, pero estaba complicado. Había bastante tránsito, la verdad. Y bueno, como bien vos decías, es un horario medio raro. Hasta las 3 de la mañana va a estar el casamiento hoy. Así que van a tener para rato. Nunca son tan puntuales los invitados. Hay un hotel que me dijeron de la letra H, que también están hospedados ahí, porque obviamente si van a tomar alcohol, la gente que es de Buenos Aires se queda en un hotel que está muy cerca. De volver después, si vos tomás alcohol, tenés que ir a dormir por la zona. Está tomado el hotel, no ese, sino el otro, el del H, que está cerca. Y el listado de regalos para la boda va desde los más baratos de tazas coquetas para tomar el té, a ropa de blanco y también viajes con aéreos incluidos, ¿no? Dependiendo de lo que cada uno pueda regalar. Bueno, qué raro. Es una lista muy... Bueno, no sé, me parece que cuando se casan así parejas adultas, hacer lista de regalos, y más de una posición social, hacer lista por ahí sería mejor capaz de hacer una donación. Pero bueno, es muy personal. Debemos decir que... Menos mal que la hizo Hino, lo hizo en la cancha de polo, que... Claro, mira, se ha llevado, mirá que se ha llevado dinero este hombre de la recitalia de la cancha de polo. Tendría que pedir donaciones para hospitales, para sanatorios. Bueno, Jorge Lanate y él lo marcó Vecchio, lo hicieron. Claro, sí, claro. Sí, digamos que ella... A veces es que nuestro ejecutivo va a estar contento, porque son los dos fanáticos de Racing. Yo creo que también hubo una cábala con respecto a la fecha que eligieron. Y después otro dato es la gala religiosa, porque él ya estuvo casado, entonces me comentaban acá que va a ser algo un poco más simbólico. Una bendición. Va a haber un sacerdote que les va a dar la bendición exactamente, pero, bueno, nada, esa parte que se espera y va a ser seguramente muy emotiva. Los testigos el miércoles pasado fueron amigos de él, del colegio, en donde estudió. Digo, va a ser, supongo, algo bastante multitudinario, pero a la vez un poco íntimo. Bien. Debemos decir que ella estaba en el civil, ahí la vemos, vestida por Gabriel Lash, un vestido de satén de seda natural, precioso, un amarillo, raro un color para un civil. Limón, ¿no? Un amarillo, limón, muy lindo. Miren, hasta también tenía los zapatos. Ella es bella, bella, bella. Torta de vista un poco, pero bueno. Vamos a ponerle un poco de pimienta. Porque la señora que está en la casa dirá, ¡ay, por Dios, qué mujer hermosa que le vio ese pelado! Pero, ¡seguro! Bien, chéano. Tendrá lo suyo. Qué buena, pelado, retontamente usado, con hija. ¿Qué pasó, Roca? Las tiene todo en contra, pobre hombre. No lo viste rejuvenecido últimamente con los looks, está desatado. No, pero lo rejuvenece la chica que tiene al lado. Sí. Él dirá, a mi edad. Y tiene que estar al día. Me está estudiando esto, pobre. Tiene que estar al día. No, ¿cuántos años le lleva él a ella? No sé, como 40 le lleva. ¡No! Está feliz. Roca, el aire de mar te trajo un poquito picante, ¿eh? Sí, no. Pero los temas de los políticos, ¿viste? ¿Qué joden en la cancha de polo? Sí. Me tiene picante. ¿Cómo? 26 años le lleva a él. 26 años. Una vida. Una vida. No voy a decir cuánto va a durar esto. Ah, no le ves. Claro. Bueno. Ok. Nada. Buah. Son años de ver, señora. Usted que me está mirando acá. Son años de ver estos casamientos. Son años. Bueno. ¿La despedimos? Bueno, después seguimos. Después seguimos. Maribel, por favor. Mi saludo si lo ves al novio. Dale, eso sí. Bueno. Lástima que no estoy, porque le tocaría la rodilla al novio, ¿viste? Se toca la rodilla al novio. ¿Por qué? Tengo que presentar a un hombre que ha hecho reír a generaciones, amado más por los hombres que por las mujeres. Ah, mirá. Y en este caso, sí dice él, que está a mi costado, porque él armó, creó un personaje muy especial que los hombres los atrapó. Y ese personaje estaba siempre en canales de deporte, así que los hombres morían por Everludueña, pero detrás de Everludueña hay un gran actor, que es mi querido Luis Rubio. Bienvenido. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Sí, es verdad. Lamentablemente, tuvo esa inclinación mi público. Pero bueno, ahora trabajando un poco en esta beta de actor, encontré dos ventajas enormes, Sue. Una es que no tengo que ser gracioso en las entrevistas, puedo aburrir tranquilo, porque cuando invitan al cómico tienen que dar gracia. Entonces ahora de actor puedo ir y decir cosas y aburrir. Y la otra es que si engordo, puedo decir que es un personaje que estoy poniendo. Claro, poniendo. Estoy tranquilo al asado. ¿Sabés lo que más me gustó de todo esto? Que sabemos que sos un actor y un gran actor, pero nunca tenías la posibilidad de demostrar esa parte histriónica porque el humor te había copado y la gente te seguía. Bueno, has hecho miles de publicidades, no se puede decir la marca, pero has hecho miles de publicidades, programas en el deporte, programas propios, pero siempre detrás de un humorista y un gran actor. Me parece que con esta película lo estás demostrando. Sí, bueno, por suerte, sí. En realidad, yo soy profesional de esto, vivo, mi familia, ahora mis hijos están grandes ahora, pero han estudiado y la familia se ha desarrollado al caballo un poco de mi actividad, con lo cual yo siempre seguí un poco la demanda, ¿viste? Si algo funciona, estás hacia atrás. Sí, obvio. Y jamás he sido esos actores que dicen, no, ahora me estoy alejando del humor porque no estoy... No, estoy muy lejos de eso y siempre un poco siguiendo esa línea y bueno. Y de pronto las cosas también a veces suceden, ¿viste? Porque alguien ve algo, te convocan. Yo siempre que me convocan lo he hecho como en papeles secundarios, secundarios principales, con ganas, con pasión. Pero bueno, mi carrera un poco iba por otro lado. Claro. Pero... Y la gente tiende a encasillar. Y yo no digo esto, ¿viste? Como enojado. Porque en realidad creo que el espectador tiene esa necesidad de guardarte en algún... Este va acá, este es el que hace tal cosa. A mí me gusta un poco... Este es un país donde encasilla mucho, un medio sobre todo, ¿no? Pero creo que es un poco de pereza también intelectual un poco de la gente. Ah, este es el que hace tal cosa. Y ya es como que lo acomodaste ahí, está bien. Y me gusta de pronto aparecerle en otro casillero y es como esa reposera que te queda en el living, viste, después de las vacaciones. Y ya dónde lo guardo. Y ya dónde iba. Y me gusta un poco eso, jugar con eso. Bueno. Vamos a ir al informe. Dale. Que los chicos de producción han armado para vos. Señor director, por favor. Quisiera que esto dure para siempre. Casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. Vos tenías que viajarle visitante a Chaco, ponete. Vos. No sabías. Le dabas tu manija. Tu manija la volvías a ver. ¿Y cuándo? Dos semanas después cuando la encontrabas. Yo me llamo Luis y da a técnico electromecánico, da a especialista en refrigeración. Vos ponés, Luis, en la agenda del teléfono y te sugiere un chapista, un flete. Por eso para mí todo ha sido especialmente difícil. ¿Ya eligió el lugar para pasar año nuevo? Un baúl de un 306. Claro, mucho más cómodo. Mejor labor cómica en Radio AM. A ver, ¿para quién es este Martín Fierro? Es para Rubio y Rottenberg. Rubio y Rottenberg. Los mensajes de los jóvenes son raros. Mi hija te manda mensajes de tipo Toy de Flo No Tanks TKM Yo te pido que haya unas drogas. ¿Para qué mierda? ¿Quién un Instagram, Lili? Esa es la pregunta. ¿Te gusta? No estás en el horno. No hay nada más pornográfico que la felicidad. Diez personajes, diez historias, diez capítulos conectados solamente por un escenario. Como decías, Fontana Rosa, el superhéroe hace lo que quiere, el antihéroe hace lo que puede. Gracias por venir, Vitor. Un placer. Un placer. Disculpame, no hay sillas. La producción, disculpame un segundo, yo te lo manejo enseguida. Mis dos tías, políticas tías. Que ya vienen siempre a mis programas. ¿Me permiten la silla, por favor? Yo la verdad que quería hablar con vos porque se dijeron muchas giladas que yo te estoy robando la idea de... No, es verdad. ...la noche de cuatro para ser, o sea, basado en la noche de diez. Y no es verdad, Diego. ¿Vos entendés que entre los dos podríamos ser lo que siempre quisimos sin que nadie nos lo porfíe? Astronauta. Escritora. Por tu obra. Por nuestro espacio exterior. Bueno. Y Eber Ludueña te dio la posibilidad de que Diego te amara. Sí, con Diego... Todos sabíamos muy bien la admiración que Diego Maradona tenía hacia vos. Sí, con esa rapidez que tenía Diego para todo, con el cuerpo y con la mente, entendió enseguida cuál era el chiste del personaje. Era como, viste, su antagonista. Y siempre participó, llamaba por teléfono, caía, se había un concurso. ¿Quién habla? Diego, de voto. Y jugaba por teléfono. Claro. Siempre se enganchó. De hecho, hicimos la noche del cuatro adentro de la noche del diez. Y yo conduje un bloque de su programa con una carpeta que decía... Y ahora presentamos a nuestro invitado, Diego Armando Maradona. Y leía el nombre, viste. Impresente. Genial. Buenísimo. Bueno, esta fue... Bueno, un poco en esta galería de personajes pasaste por un montón de cosas. Has hecho guionista, o sea, sos guionista, stand-up. Pero, ¿cuál fue el primer contacto con la actuación? ¿Cómo empezó esto en tu vida? En medio de casualidad, en una materia en el Politécnico, en un colegio industrial en Rosario, que en literatura surgió la posibilidad de hacer un taller de teatro. Y bueno, nos anotamos varios porque era un colegio preeminentemente masculino. Entonces, era una posibilidad de hacer muestras itinerantes y ver chicas. Vamos a ser sinceros. Ah, bravo. Y bueno, y con un grupo... Ojo que tenés una rosarina al lado. Sí, claro, ahí es central. Y una santa piscina. Yo también, pero en Politécnico, entonces, ahora es que son colegios. Y sí, son dos varones, claro. Mayoría, ahora no tanto, pero en mi época sí. Y bueno, y nada, empecé a hacer talleres de teatro. Y la primera vez que subimos... Yo me subí a un escenario a una muestra abierta, haciendo dos griegos, una obra de Woody Allen, que está en un cuento... Es un cuento que está sin plumas, un libro de Woody Allen, que son dos griegos que debate medio filosóficamente diabetes y hepatitis. Ah, genial. Y subí a un escenario con una sábana cruzada y había mucha... Hacía mucha... Generaba mucha risa eso. Claro, claro. Con mi amigo el Vasquito Sarasibar. Y sentí como una, viste, un impacto, una energía que... Pum, me pegó en el pecho y me potenció. Quiero esto, dijiste. Y dijo, esto que es como una sensación muy... Claro. La risa es muy adictiva, viste, los cómicos, viste, que son... Brisky decía, el cómico es como un kamikaze, da la vida por generar risa, viste. Por eso a veces se cae en un error típico del cómico que funciona un chiste y vas con el mismo y si le quitás la sorpresa, el humor se pone... Claro, claro. Pero sí, ese día lo descubrí y después, bueno, después me vine a estudiar acá con Norman y después siempre me dediqué más a profundizar el guión que la actuación. Claro. Pero siempre había tenido ese costado de actor, digamos. De hecho, en lo de Brisky había dos talleres que eran interpretación y comicidad y yo siempre fui al de interpretación. No me asomé jamás a preguntar qué horarios, cuánto costaba. O sea, que se ve que la comicidad me apareció más laburando que cuando estudiaba. Luis, el 25 de noviembre se cumplieron cuatro años de la muerte del Diego. Y vos sabés qué, a diferencia de Messi, es raro, ¿no? Porque son los dos más grandes futbolistas. Todos tienen anécdotas con Maradona y todos tienen una anécdota de agradecimiento para Diego que ha sido muy generoso. ¿Te ha pasado...? ¿Vos tenés una anécdota con el Diego que vos no lo esperabas y que él ha tenido un gesto con vos? Sí, sí. Bueno, me invitó a su cumpleaños, 45. Después de que hiciera el programa, me invitó al cumple. Yo fui con mi esposa para ver algo. Siempre cuento que apareció Emil Custurica, Benicio del Toro. Estábamos ahí nosotros. No sé quién es. Benicio del Toro, ¿viste? Claro, claro. Había una parándula vernácula de Susana, Suárez, Araceli, Calamar. Pero cuando apareció Benicio, como que subió un... ¡Hollywood! Hizo el upgrade a Hollywood y todos quedamos, éramos todos mortales buscando la fotito. Eso o, viste, aparecer... Un día fui a cubrir a Ezeiza cuando era técnico y se iba rengueando un poco, tenía un problema en la rodilla y rompió filas y caminó como 30 metros para venir a... Y estaban todos tratando de buscar un testimonio y él vino porque sabía que se iba a divertir y yo iba a decir alguna barrabasada. Sí, siempre, siempre, digo. Ha tenido gestos con vos. Siempre, siempre. Digo eso, entendía mucho que yo era una especie de... Él y la familia, viste, de antítesis, de... Todos, digo, todos queremos a Diego, pero poca gente fue querida por Diego. Vos sos un privilegiado. ¿Qué sentiste, digo, al tener eso, el cariño, la admiración y el respeto de Diego? No, bueno, uno hace esto para... Yo creo que uno se dedica a esto, los que nos dedicamos a esto es para que nos quieran, viste. Así que es lindo, de Diego y del cariño de la gente, viste. A mí me... Yo me emociono mucho. Ahora que estoy más viejo, estoy más emocionudo. Más sensible. Luis, en cuanto a la película, lo que quisimos ser, ¿cómo es también para vos interpretar personajes? ¿Cómo es la composición? Y verte desde otro lugar, como comentabas, la interpretación. Me gusta, me divierte mucho, porque uno también, digamos, en su zona de confort la lleva medio atada, viste. Ya ves como 20 y pico años haciendo algo, es como que estás más relajado. Algo nuevo siempre implica otra adrenalina. Bueno, laburar con Agresti, que es un director, viste, con 20 y pico de películas, muchos premios. Eleonora, que es una actriz con mucha experiencia, con mucho oficio, más de la que es joven, más joven que yo, pero empezó a los 8 años en esto de la ficción. Entonces, bueno, siempre es un desafío, un aprendizaje. En esta película que estamos muy contentos todos. Contá tu personaje, la historia, por ir a ver. Es un tipo de 50 y pico años, librero, que se conoce con Eleonora, los dos fanáticos del cine, del culto, digamos, blanco y negro. Van a un cine muy pequeño, no hay nadie, se encuentran ellos dos, y están casi obligados a la salida a comentar algo, porque, viste, están solos en el cine. Y van a tomar un café y ella le propone un juego que es, en vez de contarse sus vidas un poco aburridas y chatas, contarse lo que hubiesen querido ser. Por lo cual, en la película jamás se habla de lo que está sucediendo, sino que es todo un planteo muy... Es una historia de amor muy original. Y, bueno, luego empieza a pasar. La realidad comienza a filtrarse en esa relación. Y yo aprendí un montón de cosas, bueno, haciendo cuando me toca trabajar en alguna película, pero laburando con Agresti especialmente porque tiene mucho oficio, hace muchas cosas que no las dice, no las enuncia, pero te das cuenta que es bicho para dónde pone la cámara, hay escenas que hicimos con dos cámaras, que para el actor es clave, no es otro mundo, porque una cámara es volver a repetir tal vez todo la misma escena, tal vez no llegas al mismo nivel de emoción. Y con dos cámaras ya estamos, viste, allanados, gran parte, y así un montón de cosas, así que para mí fue... ¿Cómo llegaste a ese papel? Yo estaba de viaje y me llamó Agresti y el celular me dijo, Luis Rubio, sí, Alejandro Agresti. Eh, maestro, ¿cómo le va? Me dice, escribí un personaje, tenía voz en la cabeza cuando lo escribía, porque es un tipo que tiene que apelar a su imaginación para mantener viva esta relación con... y a ella también le miente, pero él se pasa a dos pueblos. Exagera un poco. Y eso tenía que ver un poco con lo que él veía a mí o en la tele por ahí de mis personajes. Nosotros improvisábamos mucho, en Mar del Fondo se improvisaba. Yo llevaba a lo mejor dos chistes armados, pero después todo dependía de la escucha, de lo que decía el invitado. Ahí lo veíamos a Fantino que lloraba de risa. Sí, Ale hacía dos cosas que para mí, para ese laburo son geniales. Una es darme el pie, ceder el brillo, ceder el remate, esa generosidad de Dean Martin y Jerry Lewis, de no querer ser Jerry Lewis también, de ocupar otro lugar. Y lo otro que para mí era clave es que yo sé que Ale se divertía de verdad. Entonces yo lo que tiraba, mi termómetro era ver lo que le iba pasando a él. Entonces si el otro se ríe, vos es por acá. Luis, ¿y tenés algún pendiente de lo que vos hubieses querido ser? ¿O sos lo que siempre quisiste ser? Yo quería ser el hombre nuclear cuando era... Sí, pero no pude porque... No, yo creo... Pensaba después de esta peli porque quedó como picando el tema. Te interpela, claro. Claro, yo dije... Y sí, yo... Si bien me dediqué al humor 30 y pico años, yo creo que cuando empecé yo quería ser actor. Digamos, un actor, ¿viste? En esa época, de Nilo, Al Pacino, todos esos actores que uno ve y dice, wow, ¿viste lo que es este tipo? Yo creo que quería ser actor. Y esta película, con ese título tan subjetivo, viene a cumplir un poco eso. Qué bueno. Yo siempre me sentí actor, digamos, hay un prejuicio por ahí, viste, de que podés... Uy, podías actuar, un drama, y viste, esa pregunta encierra un poco las... Digamos, el concepto de que es más fácil hacer reír que hacer que emocionar por ahí. Y que es discutible, porque para mí las dos cosas tienen sus secretos. Son complicadas. Yo siempre digo... Y es más difícil el humor, en el sentido de que el humorista plebiscita su laburo cada 30 segundos. Vos vas a ver un cómico, y si la gente no se ríe, se complica, ¿eh? Para el cómico, para el viste que es incómodo. Nada peor que ese tipo trabado ahí. En cambio, vos vas a ver un drama, no sabés cuánto se está emocionando el tipo que está al lado. A lo mejor está por desintegrarse psíquicamente, o a lo mejor está pensando que vence la tarjeta el otro día. Claro. Así que, bueno, todo tiene su complejidad. Luis, en esa silla estuvieron otros actores que también hacen humor y que les ha ido muy bien. Algunos aprovecharon el momento y otros no, en cuanto a lo económico. Yo me acuerdo que en el año 2006 fuiste a hacer una conducción como a Berludoña, a un evento en San Nicolás, donde soy yo, y obviamente vos decorás tu cachete. Aprovechaste ese Berludoña, pudiste comprarnos tu casa. La última vez que estuve acá creo que me preguntaste lo mismo. ¿Te pregunté lo mismo? ¿Vos estás estudiando ciencias económicas? No, él le hace prensa. No, pero hace su seguridad. Muy bien las finanzas. No, no, en San Nicolás me pagaron muy bien. Vamos a ver, estoy en favor de los... Te pagaron. Primero que te pagaron. Eso es importante. Eso es importante. Sí, yo sí tengo cierta habilidad con eso, digamos, del manejo del dinero. ¿Viste qué tipo son medio...? La cuidás, digamos, la cuidás. Sí, soy prudente, sé negociar. Y con tus hijas buenas. ¿Con ese tema? ¿Con tus hijos ha sido de darle vía libre? Sí, 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 apoyamos. Mi hijo más grande vive en Francia. Mis dos hijas viven en Buenos Aires. Una es cantante de jazz, la otra es arquitecta. La hemos apoyado siempre cuidando, no obturar el deseo. Viste, hay padres que... El deseo del chico. Sí, que por ese narcisismo de yo hago, yo puedo, yo te doy. Viste, que ese es el tema de ellos. Claro. No dejas, viste, bueno, apoyamos, ayudamos, pero que busquen, que encuentren su camino. Sí, sí, de lo que corresponde. Claro, claro, claro. Volviendo a esto, mencionaste cuando dijiste, cuando se abusa del chiste que funciona. Sí. Te pregunto, porque algunos dicen que tiene una musicalidad de escribir humor. ¿Vos tenés alguna receta? ¿Cómo pensás la construcción para llegar a ese gag? Mirá, yo pienso que me... Primero, que me haga regra mí, yo escribo para mí. Suena un poco egocéntrico, pero yo, mi primer público soy yo. Es el lindo egoísmo del artista para vos. Sí, sí, yo pienso en mí, no pienso en vos. Esto lo va a ver gente de esta edad. Segundo, para mí las palabras, yo soy fanático de las palabras. Busco palabras que alguna vez me decía Santiago Varela, con el que tuve la suerte de laburar, le ponen lo guista de Tato. Me decía, cuando tenés que buscar una localidad salteña o un músculo de la cara, buscá el nombre real, porque vas a encontrar un nombre más gracioso de cualquiera que se te pudiese ocurrir a vos. Y es un guiño para el tipo que es salteño, estudia medicina, viste, uy, es verdad, se llama así. Y es verdad, trato de que siempre tenga un anclaje en la realidad. Y después, bueno, el humor, viste, es muy amplio. ¿De qué nos reímos? ¿De qué no? Yo he navegado de la política a la actualidad, lo deportivo, el absurdo, viste, las comedias románticas, qué sé yo, es muy amplio. Luis, y en la gambeta, que es el canal de stream que estás trabajando, ¿cómo surge esta propuesta? ¿Y qué es lo que haces? Porque va más allá del humor también. No, no, es un programa, es un programa de, viste, es una especie de simposio de cómicos, casi psiquiátricos. Yo al principio tenía ciertos reparos porque dije, todos, digamos, falta por ahí el neutro, la electricidad, viste, falta el tipo que va a tierra y que va a explicar. Digo, todos vamos a estar tirando. Y se acomodó solo, se fue acomodando, y la verdad que yo soy un cómico que no me río mucho cuando hago mi laburo, viste. Me gusta la seriedad. Yo admiro a Peter Sellers, los tipos que pueden decir una enormidad, pero la cara no... No me gustan los cómicos que... No hay competencia entre cómicos porque son monstruos. Los que están ahí, muy buenos todos. No, 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 mirá, yo, la verdad, no. Pachu también. Sí, está Yayo, acá la está haciendo una serie, con lo cual está... Por eso. No, mucho, sí, sí. Pero no, no, hay muy... Pichu. Pichu, a mí Pichu me mata, a mí Pichu me mata. Es muy gracioso. Hay mucha solidaridad. Pichu tiene una cosa uruguaya, muy trabajada para el equipo, viste. Y el cómico a veces se cuida y no quiere, viste, por ahí se guarda el chiste malo. Son solidarios. Pichu da todo y sabe que nosotros lo vamos a sostener, aún diciéndole que es malo, pero es parte del chiste. Es parte del chiste. Pero es parte del chiste, tenés como lo miran. Exacto, el concepto es malo. Y se genera unos climas, se generó una química ahí muy divertida. Yo te digo que me río de verdad muchísimo, me tiento, me ven recortes rojos así porque no puedo más, porque Pichu es adorable. Es un tipo que me da mucha ternura y mucha gracia. Y decime, como humorista, sos el común denominador de los famosos humoristas que llegan a la casa, son amargados, quieren silencio, no le ponen la mejor de la cara a la mujer. Bueno, en tu caso creo que es la única esposa que tenés, ¿no? Sí, sí, tengo la única esposa. Bueno, porque todos los humoristas que conocí tuvieron como cuatro o cinco mujeres. Quiere decir que te aguanta, no sos tan malo. Sí, sí, sí. Ha sido clave mi mujer en mi vida. Y no, no, mi esposa justamente un día la entrevistaron en un programa y dijo que yo era serio en casa porque como era humorista no me gustaba llevar el trabajo a casa. Está muy bueno. Inteligente, muy inteligente. No, como cualquiera. Soy muy enfocado, tengo una disociación operativa muy productiva en un momento que era, yo tenía mis tres hijos dando vueltas y yo estaba con auriculares editando un audio para la radio, escribiendo y me decían cómo, me disocié. Entonces, a veces me enfoco mucho y me enajé ya de viejo que laburo menos y bueno, registro más lo que pasa en el entorno y trato de disfrutar más de todo, de la vida. Luis, ahora bueno, con el diario del lunes es como que uno dice, bueno, ¿qué pasa? Vos creo que aparecés o te pones la peluca y ya la gente se ríe. Pero, ¿te pasó esto de estar frente a un público que no arrancaba, que vos salías y no se reían y vos decís, ¿cómo le doy la vuelta a esto? Sí, pasa, pasa, nos pasa todo. A mí no me pasa mucho, si lo viro estadísticamente estoy bien posicionado. Pero te puede pasar, a cualquiera nos pasa. Yo cuando era joven, cuando tenía menos experiencia, me torturaba diciendo, fallé, viste, no, le me equivoqué. Después te das cuenta que uno hace más o menos siempre lo mismo y que a veces no están dadas las condiciones. A veces pasó algo en la fiesta, me ha pasado, viste, las condiciones están dadas. Si no están dadas las condiciones en el sentido de las necesidades básicas, si hace mucho frío, si hace mucho calor, si te estás meando, no podés reírte. Si tenés seis horas de hambre en la fiesta, viste, estas que hacen ahora lejos, como decía Susana. Y a la entrada al salón tenés medio tanque de nafta, tenés que dejar el celular, parece que estás en el G20. Encima tenés que decirle muchas felicidades a los novios. Qué bien. Gracias por venir, te dice Lizy. No, claro, sí, aparte, viste, el catering, parece, el otro F1, tacos, sushi, ceviche, parece que estás en un almuerzo de la ONU, porque si tú, comida étnica, ¿qué pasó? Qué lindo igual. Sí, no, bien, entré con todo, olvídate. Pero ha cambiado mucho eso. Sí, ha pasado. Bueno, ¿te quedó el gustito, última pregunta, si te liberamos, ¿te quedó el gustito a más cine o a teatro? El teatro no, el teatro nunca fue lo mío, es como muy físico, muchas horas, muchas veces, va en contra de mi negocio, yo hago muchos eventos y presencias, conduzco eventos y eso. Sí, el cine me gusta, ojalá algún día pueda escribir yo una película, digamos, he hecho un par con Ever más caseras, pero trato, digamos, con la edad y la terapia de no ponerme, digamos, no generarme la falta de que tendría ahora que hacer tal cosa. Disfruto esto, viste, que pasó, que estoy muy contento con lo que hice, cómo quedó la película. Y entonces le escapo a esa trampa de, uy, ahora tendría que hacer tal cosa, porque ya inmediatamente te generaste como una falta y ya estás en desventaja de nuevo, viste, dos a cero abajo, y decís, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Tenía que estar disfrutando que hice algo que me gustó y que me fue bien. Así que estoy en esa etapa. Si viene algo, vendrá, lo abrazaremos con compromiso como siempre. Bueno, te voy a escuchar en el streaming. Sí, sí, miralo, subís a YouTube, están todos los programas de Buscas la Gambetta, en D-Go, y te vas a reír un rato. Dale. Es atrevido, pero es lindo. Bueno, estamos acostumbrados. No, pero con todo el grupito que tiene, más me he trabajado con ellos también. Y yo tengo que trabajar un poco ahí lo mío, porque yo por ahí toco otra música, pero igual me encanta, me divierto. Yayo, 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 yayo es lo más, pero ha dejado enormes recuerdos en la televisión argentina. Martín Vázquez también, que le tocó como hacer en serio, Martín, que es muy gracioso, Martín. Me mata su seriedad. Yo lo escucho a la tarde con Liz Torti. Claro, me mata su seriedad. Es divino. Y encontró un rol, claro, enseguida, a veces se posicionó, y la verdad que es un lindo producto y estamos muy contentos. Linda posicionada. Nos va bien, nos va muy bien. Muy bien. Un placer haberte tenido. Por favor, gracias por la invitación. Mejor y ojalá que te veamos en muchas más películas, porque todavía no la vi, le prometí a Eleonora que la voy a ir a ver, pero es un placer. Ha sido un placer ver las imágenes. Es una hermosa película, muy conmovedora, es muy original, y está en los espacios Inca, aquellos que las puedan rastrear a mano la tienen ahí. Gracias, Luis. Por favor. Bueno, muy bien. Vamos a entrar en el tema Wanda, porque las últimas 72 horas fueron bastante escandalosas, usted habrá escuchado, más allá de la separación entre Wanda y Mauro, y el noviazgo también con Elegante, hubo un encuentro en un restaurante muy importante de la costanera, donde los días jueves particularmente la gente normal no puede ir. Va todo este tipo de gente para algunos buscar novio, novia, conocerse, y escándalos. Entonces, bueno, es el día justo para encontrarse, y se encontró Wanda, fue con Elegante, la China Suárez, y el ex marido de Wanda, que ahora es Mauro Icardi. Todos en mesas diferentes, hasta que la China, la chinita, fue a saludar, porque ella en realidad participó en un video de Elegante, o sea, ya se conocían. Bueno, y ahí, imagínese, explotó. Para este caso tan serio, hemos convocado a un abogado que es un santo, más allá de un excelente profesional, porque tenemos que hacerle un montón de preguntas que nosotros ahí no podemos hilar tan fino, que es el doctor Marcelo Chumbita. Bienvenido, querido doctor. Y gracias por hablar de un tema tan especial como este. Un tema que creo que los dos actores son muy mediáticos. Pareciera hasta que mi impresión desde afuera es que les gusta mediatizar sus problemas, es una opinión propia. Pero no olvidemos que detrás hay una familia, hay menores, hay patrimonio, todos estos departamentos en el Chateau, la casa en el country. Creo que esta cuestión se transformó en algo complejo, que además rosa lo civil con lo penal. Tenemos unas denuncias por violencia de género, que desconozco el meollo puntual, pero siempre los juzgados, por la situación donde está, cae en la fiscalía de Tigre, que es una fiscalía de género. Hoy todos los departamentos judiciales tienen fiscalías especializadas, y al entender esa fiscalía, el juzgado de garantías ordenó una medida cautelar. Nosotros siempre decimos, no quiere decir que es muy grave la denuncia, lo que quiere decir es que la justicia, ante todas las situaciones de violencia de género, toma una medida urgente, porque después es tarde. Siempre por eso decimos que está bien denunciar, porque si no, llegamos tarde y el resultado puede ser muy grave. Entonces, lo primero que hay que hacer es una medida cautelar, fue la exclusión del señor Icardi del lugar donde ocurrieron las denuncias, más una perimetral. Hay que ver después lo que ocurre. Yo escuchaba la opinión de una de las abogadas de Icardi, Piñón, creo que Piñón, fue muy fuerte. Piro. Piro, perdón. Sí, la era Piro, la abogada. Fue fuerte respecto a invertir. Dice que muchas mujeres, o sea, que hay hombres que son objetos de falsas denuncias, de violencia a través de las mujeres, de extorsión, y que la señora Nara va a tener que rendir cuentas en la justicia por una falsa denuncia. Bueno, por eso es que se hace habitualmente cuando hay una denuncia por violencia doméstica, que puede ser hombre o mujer, se abre paralelamente y a veces hasta de oficio una causa penal para que se investigue precisamente qué es lo que pasó. O sea, que se abra una causa penal no quiere decir que alguno de los dos sea culpable, solamente tienen que averiguar y ver qué es lo que sucedió realmente, y en base a eso tomar las medidas como usted decía. Sí, sí, por eso digo, es una medida cautelar que es momentánea. La causa se tiene que investigar. Totalmente. No es tan simple que uno va a una comisaría y dice, bueno, me amenazó. Hay que dar unos fundamentos. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la amenaza? Si hay pruebas. Exactamente. La fiscalía envió un... porque lo habrán visto, ustedes lo muestran, y fue un móvil policial que inspeccionó a ver si había armas, porque esta violencia puede ser real si hay armas, objetos, que pueda causar un daño en el cuerpo. Yo tengo la denuncia acá que subió Janina La Torre, denuncia primetral de Wanda Nara contra Icardi. La pasea, la producción, no sé si la quieren poner, están los datos tapados, donde Wanda dice, calificación legal del hecho, amenazas. Dice artículo 149 bis, esto fue en Tigre, fue realizada en el día de ayer, donde obviamente Nara empieza a describir lo que sucedió, y le tomaron esta denuncia. A mí lo que me contaron, y quiero preguntarle si esto es real, porque son temas muy delicados, que Wanda ya tendría botón antipánico. Y ahí también te pregunto, Fabi, porque obviamente sabes de lo que estamos hablando, y también, doctor, de la parte legal, si esto es así, de una vez que una mujer hace una denuncia por amenaza, porque me lo contrachequearon, que Wanda en este momento, creo que no salió a ningún lado, tiene un botón antipánico de acercamiento del señor Mauro Icardi y su ex marido. Eso depende. Bueno, la parte legal, si la justicia actúa así de rápido y le dice, bueno, hiciste esta denuncia y pasa esto, ¿es así? Sí, es instantáneo. Es así. De hecho, por suerte, y por eso insisto, los fiscales no tienen la potestad de saber qué es real y qué no. Entonces, hay que darle un resguardo. Hoy toda la provincia de Buenos Aires está trabajando en ese sentido, en conjunto, los municipios con las fiscalías. Entonces, lo que hacen es también entrar un equipo interdisciplinario de la municipalidad que acompaña, que los contiene, que hace pequeñas intervenciones, un botón antipánico para cualquier situación y esta medida cautelar. Todo ese combo a cualquier tipo de denuncia se lo cubre para evitar, insisto, que fuera real. Supongamos que las amenazas finalmente se cumplen y, bueno, que deriven un femicidio. Ese es el problema y eso es lo que la justicia trata de cuidar. El tema, perdón, un segundito, con respecto al botón antipánico. El tema es si el hecho sucedió en provincia o en capital. El botón antipánico de capital no funciona en provincia y creo que el de provincia tampoco funciona en capital. Entonces, hay que ver... La denuncia es la provincia de Buenos Aires. El hecho fue, precisamente, cuando se cruzan en Santa Bárbara, en la casa de Santa Bárbara, donde en ese interín lo que confirma Wandanari y su abogada es que ella vivió situaciones de amenazas intimidantes. Acá tengo el escrito porque los abogados de Elian, de Elegante, llevarán a cabo la parte penal de Wanda. Esto, te lo confirmo, los abogados de Elian van a defender a Wanda en la parte penal con Mauro Icardi. Y aquí lo tengo el escrito y dice, se le notifica que tiene la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento tanto a Wanda como al domicilio. No se puede acercar de forma física ni digital a Wanda. No. Yo no sé cómo continuar ahora el diálogo diario que tenían por el tema de los hijos. A través de los abogados. Yo hablé con Ana Rosenfeld. Ana se encarga de todo lo que es alimentos y la comunicación, la estrategia y el divorcio y ella lo hace con una abogada asesorándola. Otra abogada, Ana Rosenfeld me comenta que ella tramita todo lo civil que sea alimentos. También lo hace con Carla Junqueira que hay que decir que la está asesorando en temas me dice de convención de Haya. Pero hay que destacar que Carla Junqueira es una abogada reconocida por ser especialista en casos de violencia de género. No es la que está encargada ahora en el caso penal de ayer porque en Tigre como bien dice Santiago fue Wanda con un penalista recomendado por Elegante su actual pareja y con un escribano donde ella ayer declaró durante muchas horas y lo que cuentan es que tiene pruebas hay filmaciones hay cuestiones que van a ponerlo comprometido a Mauro y Mauro por otro lado también tiene pensado con sus abogadas hacer esta denuncia por violencia psicológica por hostigamiento y acá mismo van a presentar las pruebas que Mauro tiene que tiene muchas claro pregunta el video que filmó Mauro Icardi porque esto para la gente también que lo sepa sirve a la hora de la justicia para demostrar si fue la última es que ellos se mostraron juntos en las redes sociales a ver lo mostramos esto es lo que filmó Mauro Icardi ¿me dejaste filmar? ¿puedo filmar? ¿sirve esto como prueba de que hay buena relación de que él no la acosa o de... depende depende también si ella permite porque esta cuestión insisto los dos son mediáticos creo que más ella que él la violación de la intimidad que ella haya permitido o no yo escuché también en una entrevista que afectaba su imagen porque ella trabaja con su imagen y en ese video no se la ve muy bien físicamente entonces que eso iba a pedir ella que ocurriera bueno también por ejemplo sé que pidió Icardi un bozal legal para porque ella va a brindar hay un programa de televisión mañana va a estar en Susana Jiménez y le prohíbe referirse a él y a sus hijas de forma directa e indirecta ¿cómo sería en este caso porque ni Susana Jiménez y ella tampoco podrían mencionar cualquier tema relacionado a sus hijas o a Ibericuetos porque la multa que estipuló el juez es de 10 millones que él ya declaró que lo va a donar al Garrahan en caso de que esto se violase y es real que también hay una multa de prisión de entre 15 a un año si se desobedeciera la realidad es que si son prudentes tanto los productores como quienes están no debería nombrarse insisto cuando empecé a hablar les comenté hay un tema de menores los menores son los que tenemos que cuidar nosotros todos los letrados lo primero que tenemos es la importancia de los niños no deberían volver a tocar ese tema pero es casi o sea es muy difícil no preguntar sobre su situación entonces es ahí donde va a rosar y si se habla ya lo está violando si se habla automáticamente a mí lo que me contaron de lo que va a pasar perdón notificada la medida ojo no es simplemente que yo digo bueno voy a pedir no no ya se hizo público claro pero la notificación tiene que ser fehaciente en el domicilio real se iba a hacer ayer esto porque si no hay notificación fehaciente en el domicilio real bueno que va a decir Wanda mañana en lo de Susana eso estuve averiguando porque es lo que queremos saber todos bueno va a hablar todo y se va a mostrar en la estrategia lo que me contaron muy distinta a la entrevista anterior que era cuando Wanda estaba acá y ella negó su relación con Elegante ella lo que me contaron es que se va a mostrar muy auténtica que va a hablar de todo que va hasta mostraría pruebas de las hijas ella va a hablar de todo de su relación anterior mañana va a hablar de todo pregunte ¿va a hablar de los hijos? va a hablar de ella como madre con los hijos pero lo mejor no se va a referir a estos hechos puntuales ella puede hablar de su vida anterior de cómo era su relación con Mauro no pero va a contar todo cómo empezó con Elegante todo bueno pero en eso no se me da la niña pero pará eso no es la causa pero eso si lo piensan en la historia de cómo termina es lo que a Mauro Icardi le explota todo cuando ella decide dejarlo por Elegante entonces ella va a contar todo de cómo empezó su crisis en Europa con Mauro Icardi esto me lo contaron hoy a la mañana el bozar legal tiene que ver con la causa que está tramitando en este momento ella no le importa si ella tiene que pagar los 10 millones de pesos lo va a pagar lo va a pagar porque ella quiere contar su verdad y quiere ser auténtica ¿por qué? porque también ella está perdiendo credibilidad en sus palabras bueno ¿quién le crea Wanda? acá el anuncio vamos a escucharlo no qué ruido me hace esta info que tiene bus que está muy buena pero digo qué ruido me hace mostrar credibilidad cómo nos operan a los medios les conté antes del programa ayer 18 horas me llama Kenis me dice estoy en una camioneta con Wanda Elegante un escribano ahora viene la policía ponelo ya ponelo ya lo vamos a sacar Mauro de la casa cómo nos usan nos operan para poner el informe voy a ir a mostrarme increíble todo lo que diga Wanda no puede empatizar o no pero hay que tomarlo con pinzas obvio que siempre es la justicia la que habla pero digo no hemos visto en los últimos años un personaje mediático que nos operara tanto a los comunicadores como Wanda esa impresión me da bueno así nació ella en los medios mintiendo para intentar lograr empatía diciendo que era el carzocillo de Maradona usa la mentira como un muy buen negocio como estrategia para lograr sus cosas y hasta ahora le ha ido bien hasta ahora vamos a ver el anuncio que hace Telefe en las redes para mañana habla precisamente que Wanda va a contar todo sobre el divorcio las denuncias y su relación con Elegante ya están vendiendo que mañana se va a hablar de este tema yo quería preguntarle doctor sobre el divorcio porque por un lado Mauro pidió el divorcio y pide la restitución lo que me cuenta Ana Rosenfeld en Estambul pero a su vez pidió el divorcio en Italia lo que dice Ana es que hay una contradicción por un lado las abogadas pidieron el divorcio en Estambul o la restitución que sería de las hijas en Estambul y por otro lado Mauro el de Italia y Wanda quiere acá en Argentina o pide que las hijas continúen acá en Argentina lo que pasa es que acá hay un problema de legislaciones porque si yo estoy en Argentina respecto a los menores lo que voy a pedir es el cuidado personal si estoy en otro país tiene otra denominación acá por eso hay una mezcla es verdad que el último por lo menos lo que se conoce que el último domicilio conyugal donde la familia convivió no fue Argentina fue Estambul donde permanecían todos y ella vino hasta lo comentó ella hoy me tuve que empapar un poco ella comentó que vino acá a grabar un programa y entonces bueno empezó a trabajar empezó a trabajar cuando él tiene los problemas de salud él viene pero vivían allá entonces bueno esa situación probada que abarca el derecho internacional privado me parece a mí que a primera impresión debería tramitarse porque el casamiento fue fuera de nuestro país entonces hay unos convenios internacionales pero son muy complejos los jueces a veces evalúan y dicen que vaya afuera donde fue finalmente el lugar de casamiento porque primero para hacer el divorcio acá hay que ser válido el casamiento en nuestro país hay que traerlo para hacerlo declarar la validez no se casaron vamos a pedir las imágenes y la nota de la doctora Elba Marcovecchio que es la abogada patrocinante de Mauro Icardi por favor señor director nosotros estamos en plena función así que les pido por favor y no tenemos nada que estar declarando está con los profesionales con los psicólogos sí, sí está con el cuerpo ¿cuánto tiempo demorará la pericia? ¿cuánto tiempo puede demorar? lo que necesite lo que necesite el cuerpo está tranquilo nervioso como lo vio hoy ¿cuánto estiman? ¿lo hace rápido? en general no son cuestiones estas son cuestiones del expediente que transmitan acá en el expediente así que ahí no le podemos estar diciendo ¿no puede estar ahí para ensayarse a contar sí, él está muy abierto me preguntan demasiado ayer hubo un encuentro entre todas las partes tuvo Wanda elegante ¿cómo lo vio usted a eso? dejamos que se vaya chicos ¿cómo está anímicamente Mauro? ¿usted no le hubiese indicado que vaya? no, no, no Elsa tenía Elsa tenía todo organizado tenía su no se puede creer realmente esta actitud de Wanda porque cuando ella se separa de Maxi López este chico este hombre hoy es un señor ¿no? joven pero es un señor Mauro Icardi 31 31 años bueno es un chiquilín en realidad 21 cuando se casaron 10 años claro crió a los hijos que nacieron las nenas crió a sus hijos se hizo cargo económicamente de la cuota alimentaria que no le pasó Maxi en su momento que por eso le cede la casa de Santa Bárbara y de estar en la diaria con los tres chicos claro con los tres varones claro y después todo el casamiento él no fue un hombre que la dejó con dos hijas o que dijo bueno no nos vamos a casar vamos a tener hijos y todo no vino se casó hicieron una fiesta tuvieron sus dos hijas hay algo que de de Wanda como que la separación la convierte en una mujer vengativa bueno porque todos sabemos que la separación de Maxi López le quedó un dinero importante y departamentos y de este de esta separación le va a quedar triple porque tener un departamento como tenía en el chateau yo que habitualmente voy porque tengo gente amiga que es de un lujo estupendo maravilloso seis departamentos y eso los compró después de Maxi López y una casa en Santa Bárbara y las casas que tienen en el lago de Icomo que es uno de los lugares más caros del mundo en Italia lo que no puedo entender es como desaloja a un hombre que le dio el triple o cuádruple de Maxi López en lo económico más allá de esas hijas se convierte en una mujer sumamente mala vengativa pero creo que esto puede ser que tenga su raíz en esa infidelidad que nunca subimos si fue o no fue real con la China claro pero se lo está pagando con elegante pero no con este tema pero fíjate vos que por ejemplo en este encuentro de este restaurante que lo decía también Elba Mauro tenía su mesa reservada hace dos semanas eran dos mesas la China estaba en otra mesa también cuando ella se entera que están en ese lugar ella llega va inmediatamente con Elian si hay algo que todavía ella le está haciendo ruido es lógico yo tampoco perdonaría una infidelidad hay muchas mujeres que no la perdonamos pero pero hay una cosa que hay que separarla una cosa es él y ella y otra cosa son las nenas sobre todo las nenas hay que sacar los varones las nenas con su padre porque ahora se está separando del padre de las chicas igual hay un dato que coincido con vos pero lo estamos viendo mucho en el estudio nosotros porque bueno esto es un caso mediático nosotros tenemos divorcios de gente que no es mediática con muchos bienes realmente económicamente muy alto y que siempre empieza algo normal y deriva en una cuestión penal donde tengo que intervenir yo que soy la otra pata y es realmente no se entiende esta cuestión tan es una guerra de los cruces pero todo siempre es por dinero fíjense acá se ve el cruce que se da precisamente entre la China Wanda y Elegante que fue alrededor de la una y media de la madrugada donde hay que decir que Elegante se levanta hacia la mesa de la China Suárez va con Wanda de la mano y le dice a Wanda la tengo que saludar la voy a saludar quedó mal porque ellos compartieron un tema en julio de este año hicieron un video hace muy poco ya digo si uno analiza la situación y en ese momento es donde lo que dicen quienes estaban cerca yo estaba más lejos ella es un humorada Wanda dice ahí lo tenés suelto y libre te lo regalo fue un comentario claro a Mauri Cardi que supuestamente dice algún insulto pero lo cierto es que hace un humorada lo Wanda ella fue dicen los testigos fueron con Elegante buena onda saludarla pero a lo que le molesta a la China y a sus amigas es que alrededor de ella se ven personas que filman justo ese momento vos decís lo mandó Wanda lo organizaron con Pochi que es la amiga de Wanda de Gossipiame que también ha subido material en ese momento las amigas de la China si es real no la China sino las amigas se produce un forcejeo donde le dicen a Wanda ya estás grande para estas cosas Wanda por favor o sea todo este show mediático y ahí la separan y ahí se va Wanda hay que también mencionar que Elegante y Wanda se van a tequila están un rato pero Mauro en todo momento estaba como encapuchado y a su vez él evitando este conflicto de hecho cuando se juntan se ponen de espalda para no tomar la imagen de Mauro viendo esa situación y en todo momento trató de evitarla a Wanda ellos no se cruzaron tanto pero sí en el restaurante después en el boliche estuvo ahí Wanda y Elegante se fueron muy rápido a otro boliche a otro bar terminaron en otro bar que era era un festival de RKT Club Arao se llama el lugar y estuvieron en Mauro y la China en el VIP hay que decir de Gardiner que ahí es donde te hacen una marca no es fácil entrar estuvo también ahí Wanda y Elegante pero muy poco porque era una situación muy incómoda y se fueron rápido pero no pasó nada entre la China y Mauro solamente intercambiaron palabras se saludaron algunos también dicen que Mauro le pidió disculpas porque la situación que vivió la China después de la exposición de los chats y lo que dijo Wanda sobre ella que era una zorra que robaba familia pero no pasó nada cada uno subió por su lugar esto es lo que me confirman y no se vieron imágenes te sumo una datita que me acaban de confirmar es verdad lo de Mauro que intentó pagar la mesa de la China y la China no lo permitió viene y le dijeron el caballero invita no me cobran a mí se puso firme en eso y algo que me dijeron las recepcionistas y todos ahí que Mauro en un momento ve si se había ido Wanda con Elegante porque mencionaba no me la quiero cruzar no me los quiero cruzar me la baja como que también él evitaba esa situación creo que hay que mencionar que la China Suárez se veía como superada no porque ella realmente esté superada y así haciéndose la superada sino que estaba superada estaba con sus amigas dos amigas comiendo tranquila de hecho yo me la cruzo en el baño y las escucho que debatían vamos a bailar o no no sé qué hacer como muy relajada más allá de la situación claro ahora digamos que este es un restaurante bueno que especialmente los jueves es muy difícil ingresar si no tenés reserva porque van precisamente los ricos los famosos los mediáticos lo que vos decías de hecho hasta estaba Luciana Salazar dando vuelta por todos los pasillos y nos contaron de Luciana pobrecita nadie le dio qué pasó no le tuvieron ella estaba en otra mesa un poco también mesa marginal y no la reconocieron después de todos ahí estaban viendo el foco también no la reconocieron también importa el lugar en el que te ubican del salón o sea y Wanda no tenía reserva o sea ella va lo dijimos antes también cuando se entera cuando Pochi le dice este mirá ellos estaban en otro lugar claro estaban en otro lugar llegaron a las 11 y media 11 y algunos a buscar líos fueron a provocar no fue así Pochi y Ocipiame estaban en el cumpleaños de Oliver el cronista de la tarde entonces le dicen una amiga a la mañana a las 10 de la mañana dice che Benita Gardiner hoy a la noche tengo reservada una mesa es una muy conocida empresaria de una casa que empieza con la P de comida Tana venite a esta mesa bueno veo que voy le avisan a Ocipiame que estaba Mauro en una mesa adentro y la china Suárez entonces le avisa che mirá está la china yo voy a ir porque ya me comprometí con esta persona que voy a ir bueno yo voy 12 y media de la noche literal le dice yo voy y cae con elegante Wanda a la mesa de la amiga de Pochi que estaba afuera que casualmente hay un vidrio que del otro lado estaba la china Suárez ahora la cantidad de gente que fue a saludar elegante te pueden decir que es super top el lugar etc es impresionante la cantidad de gente que porque me lo contaron otra gente que estaba ahí que le iban a pedir fotos a Wanda pero principalmente elegante y después porque no se fueron rápido elegante fue con su amigo medio que oficia de guardaespalda etc llama Hugo no lo dejaron entrar a tequila el mismo dueño de Gardiner no lo dejaron entrar a tequila entonces Wanda entró con Elian y salieron porque no lo dejaron entrar al amigo y ahí se van a este boliche que se llama Club Araos nunca discutieron la china con Wanda si las amigas de ambas que se decían no filmes bueno vos que venís acá pero Elian es verdad dijo yo grabé con ella tengo la mejor la voy a ir a saludar porque Elian es muy tranquilo en ese sentido y Wanda dijo si yo voy y la saludo también hay centrado para algunas cosas bueno para eso por algo estuvo preso en todo esto está condenado tenemos que ir al corte tenemos que ir al corte mi querido acá la memoria es frágil me parece gracias doctor hacer un cariño grande a su madre que si nos está mirá ¿cómo se llama su madre? Nilda 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 acá Nilda querida muchas gracias felicitaciones por el hijo ay se redonda nos vamos al corte chau ya volvemos bueno muy bien si recién estábamos hablando de una separación que lamentablemente es bastante bastante fea de las formas que se están separando lo que vamos a ver ahora es terrible realmente está madrugada el escándalo en los Estados Unidos entre Victoria Banucci y Matías Garfunkel todo está relatado por los protagonistas desde sus redes por eso nos vamos enterando porque encima hay una diferencia horaria importante entre el oeste de los Estados Unidos y nosotros vamos a poner en orden todo lo que fue subiendo Victoria le puedo asegurar que hemos tenido que sacar el llanto de los hijos el grito de los hijos que realmente es de muy mal gusto y aparte tampoco queremos lastimar a la familia de ambos porque el que ve eso aunque ya lo habrán visto pero de nosotros no queremos replicarlo nuevamente señor director vamos a las imágenes te quiero pedir por favor que te retires encerrate amo a mis hijos como nadie trabajé todo que trabajé hay mucha maldad no comenta lo mismo cerrado que yo que por pena después te pagan así so long my friends acaba de vuelta no tengo ganas de hablar te estoy diciendo que cuando estás en este estado mental cuando estás en este estado mental te lo dije en el auto que estaba en este estado mental y si en el marzo me buscastes nadie te buscó vos me buscastes te bajaste del auto vos te buscastes bueno estos son uno de los primeros aparte porque hay varios no sé si vamos a poner Mariano contéstame el de la escalera donde están los chicos bueno vamos a pasar eso lo vamos a poner vamos a pasar a los posteos te escuchamos Karin bien empezamos con este posteo que dice lamentablemente el padre de mis hijos quiso hacer esto público su psiquiatra Alexandra y compañía pidieron que esté en un instituto psiquiátrico por abuso físico y mental siempre traté de que la verdad no salga a la luz por vergüenza el arreglo era claro yo jamás hablaría mal de ti frente a mis hijos y tú igual pero su enfermedad que son las siguientes bipolaridad extrema más borderline personality más obsessive compulsive behavior hacen que no solo mis hijos sufran sino que ojalá sepa la prensa entender que cada palabra que salga de su boca viene de una persona que está enferma sí también hizo otros posteos que estuvieron en esta madrugada donde en este caso la contracara es Garfunkel lo que él publicó sobre Victoria que comentó seguí poniendo fotos videos lo que quieras poner en tu Instagram sabemos muy bien que si no lo hacía no me dabas de comer pone Matías Garfunkel en su cuenta de X me echabas de la casa y todas tus idioteses que no son más que mentiras yo salí del hospital al que me enviaste hoy a mí me encontraron muy bien y estable creo que no se puede decir lo mismo de ti todas las cosas que quieras subir a tu Instagram son solo mentiras como cuando me escribías los papeles para que le diga aventura bueno acá dice lo que te convenía también menciona un pobre imbécil sin tener donde caerme muerto no me quedo más remedio que ser tu esclavo en todo sentido Luis Ventura si no decía lo que me escribía detrás de cámara no me pagaba los medicamentos que la obra social no cubría esa es la gran Victoria Banucci dice que le comí la cabeza a mis hijos no solo no es verdad sino que prefieren a un padre presente y que se ocupa de ellos desde la pandemia a una madre ausente y mentirosa me guardo las otras palabras que lo va a hacer la justicia mi Instagram que lo hice hace pocos días se llama bueno acá dice como se llama los pocos huevos de Victoria Banucci me bloqueó para que no lea ni le responda las idioteces que publica o escribe todo tiene una razón de ser puso dentro de sus últimos tweets lo que es Matías Garfunkel vamos a charlar con el doctor Alejandro Masoglio médico psiquiatra porque claro hay un tema de adicciones hay temas muy border son los dos contra denuncias salud mental así que buenas tardes doctor ¿cómo le va? hola muy buenas tardes todos los presentes en el estudio ¿cómo le va? bien bien bueno estamos todos realmente asombradísimos de este escándalo que no queremos involucrarlo a usted porque aparte sé muy bien que los médicos psiquiatras no opinan sobre gente o pacientes que no son de ellos pero en el caso de adicciones en el caso de situaciones muy border como las que estamos viendo en este momento ¿cuál es la postura? ¿qué es lo que ustedes los psiquiatras recomiendan? bueno en primer lugar obviamente como usted bien dijo no podemos hablar de casos que no conocemos o que no tratamos ¿no? sino en casos similares o por lo menos que tienen las mismas características lo principal acorde a nuestro plexo normativo la ley de salud mental es evaluar qué riesgo existe ¿no? si hay un riesgo cierto si hay una probabilidad de que haya un riesgo si hay una situación de riesgo y más allá de las patologías que pudieran existir de base lo importante es determinar el nivel de riesgo en el cual para la persona como para el medio para los terceros que pudieran haber y más aún si son personas menores pueda generar esa persona no etiquetándola con un diagnóstico en particular ¿sí? obviamente que la existencia de un diagnóstico de antecedentes sean sustancias o sean otro tipo de antecedentes que haya vulnerabilidad eso va a aumentar la situación de riesgo que va a definir un equipo profesional de salud mental es decir un psiquiatra un psicólogo un trabajador social para eso tenemos guardias en las cuales se evalúan este tipo de cuestiones Doctor hace Fabián Araujo lo saluda en uno de los dos diagnósticos que se menciona uno es algo que escuchamos muchísimo que es la bipolaridad y otro esto de borderline lo hemos a veces hasta lo repetimos sin tener certeza de que qué son estas dos enfermedades bien son dos cuadros psicopatológicos en primer lugar la bipolaridad el trastorno bipolar está dentro de un grupo de enfermedades que son los trastornos del estado del ánimo nuestro ánimo en todos nosotros fluctúa fluctúa en un rango en el cual se da pero cuando se va de ese rango estamos hablando de cuestiones en exceso o en disminución y hay un espectro de cuadros dentro de la bipolaridad en el caso de los trastornos border que están dentro de un grupo que se llama trastornos de la personalidad son cuadros que tienen la característica de ser rasgos que tiene la persona hables crónicos desadaptativos que le genera una repercusión negativa al entorno pero también que ellos sufren en relación a esto que les pasa y hay un punto en común entre ambos dos los niveles de impulsividad también el uso problemático de sustancias es muy prevalente en los cuadros la comorbilidad con hacerse daño y también los altos niveles de suicidalidad que se dan en estos cuadros por eso es tan importante la valoración contextual de situación más allá del cuadro la etiqueta que le podrán poner porque no podemos dejar pasar ciertos indicadores dado que hay una amplia asociación o implicancia que se ve entre el hacerse daño las causas con las ideas de muerte de suicidio que pueden haber en estos dos cuadros Martín justo me das el pie porque Matías Garfunkel justamente amenazó con suicidarse en la red social X así que condice con lo que usted está diciendo acá hay otro tema que yo cuando lo vi me impactó y que Susana recién lo comentó que son los hijos los menores ¿qué pasa cuando ya hay un diagnóstico tanto en las dos personas en un papá y una mamá en este caso que cómo trabaja la medicina la psiquiatría con respecto cuando hay diagnóstico en sus padres con los chicos bien en primer lugar bueno no puedo hablar de Garfunkel en particular porque no lo conozco y lo que haya puesto en X en la red X etcétera no es como para analizarlo de ese lado o de nuestro lado si lo que puedo decir es que no podemos tener en cuenta un diagnóstico en función a la capacidad que puede tener una persona capacidad parental de paternaje de maternaje si el diagnóstico no hace la capacidad de cuidado por eso nos pasamos en la evaluación de riesgo en una evaluación interdisciplinaria obviamente si una persona está en riesgo no va a poder llevar a cabo la capacidad de cuidar a un otro sea un menor como sea una persona que tenga a cargo en primer lugar no asociemos el diagnóstico que puede una persona que requiere un tratamiento interdisciplinario psicológico psiquiátrico muchas veces con medicaciones pero sus capacidades cuando está estable las va a tener al 100% de cuidar de un otro el problema es cuando hay estos periodos de descompensación en estos cuadros que si van a incidir en la capacidad que pueda tener para cuidar con un caso de menores esto requiere un andamiaje sanitario para poder evaluarlo y también jurídico en el caso de que se vea que es una situación de riesgo de que no hay un cumplimiento del tratamiento cumplimiento con las medicaciones cumplimiento con el tratamiento psicológico que se lleve a cabo y eso puede incidir obviamente en un tercero pero no hagamos la cuestión así de asociación o de consecuencia de que la existencia de un diagnóstico va a quitar capacidades porque hay muchísimas personas cuales tienen este tipo de cuadros que mencionaron o que por lo menos están en danza y pueden tener capacidades totalmente perfectas como para paternar o no totalmente doctor hablando de cuidados corro un segundo a la persona padeciente de los problemas de salud mental cómo se cuida quien vive con esa persona y qué lugar tiene la culpa en ese sentido porque en el caso sé que usted no quiere referirse pero permítame decir solamente esto en el caso de Banucci ella habló que siempre por culpa por sus hijos por lo de Matías lo que Matías le pedía a su marido nunca lo internó y llegó a una situación cúlmine donde ahora mientras usted habla estamos pasando imágenes donde Banucci llegó al hartazgo llamó a la policía Garfunkel en estos momentos está preso en la cárcel Park City y va a ser llevado a un hospital psiquiátrico ¿cómo usted habla con pacientes donde les dice ya está es un límite no podés cuidarlo más vos a tu papá a tu hermano a quien fuere bien primero la construcción que se hace del diagnóstico que una persona pueda tener no es algo que por decir usted tiene esto no es como la medicina somática que dice usted es hipertenso entiende lo que es hipertensión hay un número un rango de número requiere tan medicación acá requiere toda una construcción primero de hacer el diagnóstico que no es de un día para el otro se requiere también hay que ser un rango de psiquiátrico sin pensar en qué momento tiene que acudir a un servicio o a organizarle también tengamos en cuenta que el gobierno nos va a poder dar información pero no es quien va a estar a cargo decidiendo si es interno o no si no lo estamos escuchando si se corta claro ahora vamos a ver que el familiar quiera o no quiera vamos a ver si tratamos de recuperar porque el doctor el wifi del doctor bueno permitime un minuto a las para nosotros a las 5 menos cuarto de la tarde yo le escribí a Victoria nos conocemos también desde hace mucho tiempo le ofrecí que lamentaba mucho lo que le estaba pasando le ofrecí salir al aire hoy para dar su testimonio aunque ya lo estamos todos viendo para ver si podíamos ayudarlo en alguien en algo desde acá y hace a las 19 y 51 de acá me acaba de mandar esto dígame en el control si lo pongo en el micrófono sí no sé si me escuchó bien porque me saqué para escuchar mientras los chicos hablaban sí muy bien me saqué la vincha muy bien muy bien te escuchó lo que pasa que tenía miedo escuché igual te escuché muy bien a ver Susana gracias por tu mensaje realmente lo aprecio te mando un beso enorme esto lo ponemos porque se estaba diciendo que estaba internada hay un retorno que había se habría tomado pastillas en exceso y la habían internado vos tenés sí lo que ella publicó también hace una hora que estaba repasando su Instagram donde ahí muestra que está internada que fue en revisión ahí también muestra el parte que le da la clínica y donde le hicieron un lavaje o le estuvieron analizando también a nivel psicológico y a partir de esto ella bueno cuenta que está en la clínica y sigue en observación diagnóstico dice acá diagnóstico del día de hoy en su visita lo dice golpes en la cabeza claro contusiones y hematomas porque ella menciona que la golpeó claro por eso es que a él también lo llevan detenido porque esto fue escalando o sea las imágenes que veíamos al principio eran de él medio irascible y tirando un zapato se sacaba un zapato y lo arrojaba seguramente esto fue escalando hasta que llegó a la violencia física por lo menos es lo que pareciera y entonces por ese motivo también a él lo llevan esposado entonces veíamos las imágenes que lo llevaban esposado y ella está internada ahora yo quisiera preguntarle a alguien dónde están esos dos chicos estamos hablando de un nene de 8 11 y 10 años claro ahí está ahí estamos viendo justamente miren las imágenes de la detención de Matías Garfunkel una vez que ella llama a la policía en un centro de asistentes hace exactamente una hora y pone Victoria Banucci en su Instagram Matías Garfunkel preso por violencia de género ese es el segundo el primero pone que ella tiene golpes en la cabeza hematomas y contusiones pone eso Matías Garfunkel preso y después pone lo siguiente con este video que estamos viendo dice preso en la cárcel de Park City tal como decía Santi y de ahí al instituto psiquiátrico por orden médica por más dolor por mis hijos eso decía Roca y mí misma digo basta entiendo perfectamente a las mujeres en mi situación entiendo que me manipuló durante años con sus enfermedades y demás tengo tanto para aprender cuando uno quiere ver feliz a su hijo hace cualquier cosa mi error fue no hacer esto hace años mis hijos están conmigo y bien y estamos arrancando un tratamiento terapéutico los tres para sanar Victoria Vanucci lo que yo vi hoy que bueno parece que la parte legal del canal no me lo permite poner que ustedes entran en la cuenta y lo van a ver pero parece ser que no se puede van a ver a dos nenes al lado de su padre en una escalera interna de un departamento donde el padre mirando hacia arriba o sea hacia Victoria que Victoria lo estaba grabando insultándola degradándola ella insultándolo a él y los nenes gritando no tienen más que entrar al Instagram o al Twitter de ella para que lo vean lo que yo le estoy contando y en esos varios videos que pusieron hay gritos de un nene de una nena en la desesperación para que sus padres se callen la boca de una buena vez lo que dice Victoria es que estaban llorando los nenes porque el padre le habría dicho a los hijos que se iba a suicidar que se iba a quitar la vida muy fuerte él hizo esa carta de despedida ayer empezó con esta carta de despedida donde también menciona a los chicos que se despedía de sus hijos un horror bueno quiero agradecerles no hubo hubo mucho problema con el wifi al doctor Alejandro Masoglio gracias querido doctor por su gentileza nos despedimos mañana vamos a seguir con este tema del casorio no llegó ningún famoso vaya a saber que mañana nos contará Maribel hasta mañana si Dios quiere a las 6 de la tarde acá en Implacables y lógicamente por el 9 chao chao y lógicamente y lógicamente y lógicamente y lógicamente y lógicamente y lógicamente